Pacla La Cake Show Pacla es una comunidad que incentiva a la vida saludable a través de los postres al ofrecer no solo productos clásicos y bajos en calorías, sino también una experiencia de relajación y paz absoluta. Ofrecemos un servicio humanitario en el cual no solo encontrarás un platito de algún postre saludable y una taza de café, sino que podrás conocer a tu mejor amigo o tu libro de fantasía ideal. Nos encontramos comprometidos a ofrecerte más que un servicio. Queremos ser parte de tu vida. Pacla La Cake Show Pacla La Cake Show